Leonardo Silva Revisorio 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 Si no hay mucho para hablar, voy a hablar poquito. Obviamente no me vinieron a escuchar a mí. Lo único que me gustaría decirles a todos es que estoy sorprendido por lo que vi recién afuera, por lo que veo acá adentro. No tengo muchas palabras, creo que es el primer click que no preparé nada, absolutamente nada de lo que iba a hablar. De hecho, voy a mostrar algo después, un video que me lo mandaron hoy a las 12 del mediodía y dije, esto es click. Es un video cortito y la verdad que representa lo que es click. Click es esto, que haya tres generaciones juntas escuchando oradores. Click es que me digan, ya vinieron más de 80 oradores a los diferentes eventos y ya está, se te acabaron los judíos. Y la verdad que no. Y uno escucha y uno no deja de sorprenderse en que todos tenemos un potencial, todos tenemos algo para dar. Lamentablemente en nuestra comunidad es muy fácil hablar mal de uno, es muy fácil olvidarse la historia de uno y es muy fácil cuando uno está en un espacio de poder hablar mal de los que lo precedieron, sin darse cuenta que uno está ahí porque hubo gente que lo hizo. Y uno es muy desagradecido con la gente, digamos, con experiencia. Y así nació Click hace seis años y se convirtió en esto, que hoy es esto. La verdad que no tengo más palabras. Hoy recién me gusta ver algunas charlas, pero me gusta dar vueltas por afuera y ver 200, 300 chicos en el Salón High, ver un chico de 16 años que está tocando en el break, ver la cantidad de chicos que se matan por venderles algo para poder viajar, no por venderles algo. Y eso emociona. Emociona escucharlo a Martín, emociona escuchar a Ale, porque quiero agradecerle a Ale haberlo ayudado a Martín a hacer la charla, a pesar que Martín habla en muchos lugares. Esta era una charla muy especial de 18 minutos. Y Ale Melamed, que está por acá, un fenómeno. La verdad que se merece un aplauso. Y el resto, para que no se pongan celosos, el resto de las charlas obviamente estuvieron muy lindas. Y uno rescata de cada uno algo. Hoy, cuando dije de tres generaciones, ahora en diez segundos vamos a ver un video. Yo les voy a decir cuándo, todavía no. Pero antes que todo, para ver todo esto, tenemos que hablar de que esto, yo estoy dando la cara, pero no se puede hacer sin un equipo. Un equipo de gente que tomó esta idea de hace seis años, que era escuchar historias de vida, y se convirtió en esto, se convirtió en algo que no sabemos en qué sigue. Fuimos a Montevideo, fuimos a Punta del Este, estuvimos en Santiago de Chile. Hay más de 25 instituciones que están dentro del evento de CLIC. La Universidad Hebrea de Jerusalén nos dio el placer, nos dio el cabot de estar con ellos en Punta del Este, hicieron CLIC con nosotros. Lambrot nos abre las puertas siempre para hacer CLIC, y no sabemos dónde termina. Un judío diría que terminaría, le llamaba Yerushalayim. Ojalá, acá está el presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ojalá que podamos ir todos a Jerusalén a hacer CLIC. Y lo que hablaba del equipo es que es clave, es clave la gente que te rodea, y es clave que tomen una idea de otro y la hagan propia. Y eso habla, y eso se nota, y eso se ve en la pasión que la gente del equipo CLIC le pone a esto. Cuando vean a los que están trabajando, salúdenlos, felicítenlos, porque es lo único que pretendemos. Acá somos todos voluntarios, y eso es lo que vale. Y cuando hablaba de tres generaciones haciendo CLIC, y hablaba de la anécdota de un WhatsApp que me mandó una persona que está acá, pero no lo voy a nombrar para que no sea grande. Hoy a las 12, una me mandó y dije, esto es CLIC. Los invito a compartir este videito, y cuando terminen les voy a decir una cosita más, y vamos a ir con el próximo orador. ¡Gracias! 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 De más está decir que todos nos sentimos identificados con esta gente. Acá había 600 personas, de las cuales había 100 sobrevivientes del holocausto, 200 o 300 hijos y 200 o 300 nietos. Y esto es algo parecido acá. Acá hay tres generaciones escuchando gente como uno contando historias. Y es lo único que podemos dejar en un futuro a nuestros hijos. Las historias nuestras para que ellos se fortalezcan.